Venga, que tú eres el... Yomar, Yomar, un combate que fue un hueso durísimo de roer. Háblanos cómo pudiste trabajar la diferencia de altura, la diferencia de distancia, que fue un factor importantísimo. Pues mira, cómo se trabajó el plan a seguir. Fue un rival incómodo, como vieron, pero... Utilizamos las herramientas que mi entrenador Iván Calderón, Uri, mi padre, me dijeron que ejecutara y ya vieron la victoria. ¿Un combate fuerte? ¿Era lo que esperabas? ¿Sentiste su pegada en algún momento? Mira, pues no sentí su pegada para nada, pero era lo que esperábamos. Hacer un fondo, irnos a ese último asalto a demostrar que estamos capacitados para el título mundial. Y nada, esperando la oportunidad. Y a mi gente de Agua Buena, a Kisimi, todos los que me apoyan, muchas gracias. Sabemos que eres un boricua bien aguerrido, has estado muy activo en las redes sociales. Puerto Rico está pasando por unos momentos muy difíciles y una victoria le viene muy bien. ¿Qué le quieres decir a todo tu pueblo? Pues mira, Puerto Rico está pasando la crisis, pero hoy es un día sumamente importante. ¿Por qué? Porque Puerto Rico tuvo medalla de oro en voceo en los Panamericanos. Y estuvo las dos victorias. Javier Sintrón se llevó el título internacional y va por el título mundial. Y este servidor retuvo su invisto y su título. Y creo que Puerto Rico está gozando. Yomar, Puerto Rico está gozando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y con ustedes de regreso. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.